hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en el coach show trayéndote otra reacción más esta vez nos fuimos con la agrupación más dura de latinoamérica ciencia y esto es las 10 cosas en las que ciencia no puede vivir así que vamos allá mi gente recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like también sígueme en mi instagram que está por aquí abajo ya tú chávez vamos allá mi gente hola soy christopher soy sabdiel eric tiene coach y somos porque yo soy el quinto integrante y esto son nuestros esenciales de tour cristal yo diría que es yo creo que nuestro teléfono yo también no puedo vivir sin el teléfono yo creo que no podría salir de de tour sin mi teléfono bueno claro alguno de nosotros los apps que utilizamos más más bien es safari safari youtube youtube yo soy loco con youtube y tú guita instagram ok aquí hay uno youtube instagram safari y es nacha ya no lo uso mucho ya eso como que ya como que no sé me voy con youtube y con instagram hay momentos para utilizarlo en momentos para convivir en momentos para todos en verdad creo que eric se la pasamos viendo vídeos y le gusta como que había vivido en facebook y que se lleva cuando salte también ahora que richard menciona facebook yo no soy ya mucho de usar facebook ya como que no me gusta mucho ya no yo siento como que facebook como que amé noticia mala 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 no me gusta en verdad pero mayor pero si tengo facebook mi gente arroba cheneco me pueden seguir y también a cheneco minaya esos son mis facebook pero que eric obligado obligado no puede faltar una bocinita bueno yo yo no una bocinita de esa pero si con esto airbox ya tu chaviones lo sé pronunciar pero bueno a veces lo usamos para improvisar cuando estamos en el carro en el bosque ponemos un beat improvisamos malísimo malísimo pero lo entretenemos pero está bien porque así todito se ponen a escuchar música y está bien que que tengan esa bocinita últimamente hemos estado poniendo mucho salsa en este último tour hemos estado escuchando mucha salsa eric a mí me gusta mucho la salsa ya no la consumo y que todo el tiempo todo el tiempo pero si me gustan 23 salsa me encanta frankie ruiz eso son calimete utilizamos estos para calentar un día nosotros fuimos a ok son calimete en perú le dicen cañita en mi país que le dicen calimete no chupi chupi también no sé cómo no sé cómo le dicen en un país pero escríbeme en los comentarios para ver para yo reírme porque cada país en cada país tiene lo suyo sorbete sorbete le dicen también londres el curso vocal de ex factor nos enseñó esta técnica de calentar si ustedes supieran ciencia o que esa técnica de el chupi chupi del sorbete cañita yo yo me sabía esa técnica de canto hace muchísimos años que me enseñó un profesor y es muy buena y él nos enseñó a cantar con sorbetos y desde ahí siempre antes de los shows no sé cómo lo dicen en otro lado lo dicen absorbentes sorbetes popotes también una botella de agua un poquito de agua un poquito por ahí así y simplemente soplas notas 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 musicales y hace como poco te calienta súper bien la voz la vibración hace que tu cuerda vocal es caliente muy recomendable de pandemia y la mascarilla entonces que a mí me gustan señores esa misma pero donde donde está yo creo que la deje a a mí no me gusta usar mascarilla blanca señores no sé por qué pero la detesto entonces aquí en perú donde yo estoy viviendo ahora con dos mascarillas que uno tiene que estar cada vez que tú vas a salir tiene que ponerte dos y yo prefiero ponerme la lado color negro lado porque no me gusta como le digo blanca y más no me gustan de ningún color la más negrita qué ha hecho cada vez que nos bajamos nunca tenemos siempre nos tienen que recontar ponernos que la llevamos porque íbamos un paquete así este grande porque siempre se nos sufría ese es uno de los parques de ahí la han pasado y para coser mira qué interesante primera vez que yo veo un artista diciendo como que llevo un kit así como de coser o algo eso está muy interesante richard camacho punto para richard camacho desde el octubre pasado literal pero que esto esto es para coser esto es para coser para cortar esto es para matar que digas yo si me pone yo sé yo sé la técnica como para meter la aguja en la agujita en mi vida he visto yo di que a christopher haciendo eso perfecto next esencial y con esto de aquí viajamos a todos lados a todas partes hacia promo se había individualmente verdad señores yo hasta duermo con esto de verdad que si lo único que estos son como medio cúquica pero yo duermo con ellos de verdad que sí señores son demasiado útiles donde quiera tú va al baño te sienta plácata va a la cocina a buscar algo de comer plácata para todo que lo utilizo es una de las cosas también que más se pierde también en la gira siempre estamos bueno gracias a mí nunca se me ha perdido no pues yo no voy a gira pero muchísimo si es caro bálsamo labial ok es como para no tener la boquita reseca está bien ese está bien me gusta me gusta también es muy importante señores pero yo como que debí ser integrante de ciencia porque yo tengo todo lo que sí en sí o tienen yo no sé a mí aquí señores y todavía De bujito De bujito Me hicieron porque Te van a poner un chin Ay dios mio que es Májaro Pero si lo utilizo Yo en verdad no lo uso A mi se me acerca mucho los labios Vaselina para los labios Los labios caballero Yo no lo utilizo mucho Pero yo se que ustedes Le meten Lo seco Lo seco Lo seco y lo mojado Un esencial de Ciencio Bien Ey Goma de mascar Estos son chiclecitos hermano También, también, mírenla aquí Mirenla aquí, espérense En esta ocasión Miren, les juro señores Se los juro que no le estoy mintiendo Que todo lo que yo le estoy mostrando No edique porque yo vi el video Y son cosas que yo la tenía aquí mismo Lo único que me trajo la Ugi Fue el bálsamo Porque lo dejé allí en la mesa Pero yo siempre tengo todo eso Se los juro señores Te estoy diciendo que tenemos muchas cosas Compatibles Ciencio y yo Vamos allá Hay unos de fruta Hay unos de fruta Se deshacen Bien rápido Como que duran Ven poco Ya ven un poquitico Ya saben ya Se deterioran Ya había uno que era como mitad Normal Y en el medio tenía como una de fresa Se acuerdan estos que son amarillitos Que compramos en el aeropuerto Ah, yo creo que el que dijo Richa lee bubalú Creo que así se le llama Que tú le hacías así Y tenía líquido dentro El bubalú, bubalú Creo que es el que quería decir Richa Que tiene sabor a fruta Que huelen Tú lo sacas y ya huelen Deliciosos Que es como súper Original Fruity 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 De cinta Pero sí Este creo que es esencial Otro objeto es esencial Objetivo Otro objetivo Otro objetivo 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 Están locos Gaff Team ¿Qué? Cinta ¿Y para qué esa vaina? Eh, no es que la utilicemos todo el tiempo Ni todos los días Pero ayuda muchísimo para cosas Por ejemplo, en el escenario Nosotros marcamos el escenario Como ponernos en posición Bueno, lo ponemos en el belt pack Para poner el belt pack Para poner el belt pack Aquí en el... Qué chévere, qué chévere Para que no se nos caiga A ver, son unos tromarranos y eso Microns Mira guay Eso en verdad lo... Eso en verdad lo... Eso en verdad lo... No, pero también... También funciona cuando se nos rompe la maleta Ah... Sí Ah bien Tienes razón Pero bueno, es más para el escenario Mira, voy a coger ese tip De los chicos de Ciencio Porque mira En verdad hay que tener una cintica Para cuando se le rompe un par de cositas Uno tenerla ahí Es más para... Muchísima más fuerza Para marcar las posiciones O cuando estemos en el stage No se ve como que... Tres muy pegados Y uno bien lejos Ahora tengo que estar mirando la cámara Porque se apaga a cada rato Sino que... Siempre estemos... Porque... A ver, se vea bien Aquel tiene la goma mal El último esencial de Ciencio Yo voy a poner dos cosas aquí Por qué... Son dos cosas muy... Muy esenciales para... Eso... Gracias... Pero... Ok... Miércoles... Mira hoy... También yo lo utilizo Tío... Todas las planchas... Sí... Pero que yo utilizo mucho ahorita Este de aquí... ¿Cómo que se llama? Quitapelusa... Quitapelusa... Mírenlo aquí... Mírenlo aquí... Mírenlo aquí... Yo creo que el mío... Ciencio... Disculpenme... Pero el mío es más bonito que el de Ciencio... Y eso que no han visto el tuyo... Portátil... Que está por ahí... En tu bulto... Que siempre caen... Esto... De verdad... Mi gente... Cuando ustedes tengan ropa negra... Y más yo... Que nada más visto de negro... 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 Esto... Tengo perrito y gato... Esto te lo quita... Inmediatamente... Señores... Para... Tener la ropa... Siempre... Siempre... French... Siempre... 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 Es que nos encantan... Las mascotas... Nos encantan... Estar al lado... De los perritos... De los gatitos... Y esto es... Para cuando tienes... Mucha lana... Lana... Lana no es dinero... En México... Entonces así... Mira... Simple... Así... Lo pases... Y que... Te limpias... Y... Y... Mucha lana... Y esto mira Y esto es así ¿Ese es para qué? Para planchar Usualmente Por dentro Ah, pero o sea Dile todo un maestro con esa planchita De ropa Ya nosotros tenemos la técnica Pero así no apuesta Porque te quemo un poquito Pero esto es muy bueno Bueno mi gente, muchísimas gracias por ver todos nuestros esenciales La verdad que la pasamos súper súper bien Eri, también déjame Antes de que tú siga hablando también Gracias por ver lo mío porque yo también enseño muchísimo ¿Cuál? 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 Los pañitos húmedos Ah, sí Los pañitos húmedos señores Yo no puedo vivir sin eso tampoco Ya tú Chaves Bien, aquí ya pueden ver todo lo que nosotros literalmente usamos en tour Así que nada Le mandamos un beso gigante Y no se olviden de chequear nuestro más reciente sencillo Toda la noche en todas las plataformas digitales El video también está en YouTube Lo pueden ir a ver Así que nada Le mandamos un abrazo grande Y esperamos verlos pronto Ya tú Chaves Mi gente, Ciencio Nos amamos Ya tú Chaves, Ciencio Bueno, más o menos Esenciales de ellos y lo mío Bueno mi gente Yo creo que está muy interesante Cada persona Cada artista Tiene como algo diferente Porque el otro día Vi uno de Ozuna Y Ozuna era Una tablet Padriculares también Un montón de cosas Pero que tú dices Contra y un artista Carga con eso Solo artista Tienen lo suyo Bueno mi gente Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Activa la campanita Notificaciones Y deja un buen Like Nos vemos en el próximo Video